Comandos Comandos yo siempre he sido muy fanático de la temática medieval No lo puedo evitar, los castillos, las aldeas, la comida, las armas, los ejércitos, las máquinas de asedio, la peste bubónica Todo ese tema me parece fascinante Crecí jugando Age of Empires 2, las primeras entregas de Assassin's Creed Y mi sueño húmedo era tocar un Total War Pero en ese tiempo mi computadora explotaría si lo intentaba No por nada mi juego favorito desde hace años es Skyrim Y hace poco me he viciado como nunca al Chivalry 2 ¡Al que pedo! ¡Me snipearon con una caja! Y esto no es ningún patrocinio En Instagram incluso les subí unas fotografías de una armadura medieval de cosplay que yo hice con mis manos Y también he ido a estos festivales tipo calabozos y dragones temáticos del medievo Muy divertidos por cierto Es por eso que el día de hoy quise dedicarle un video a cierta rama de la milicia militar medieval Los arqueros, o más bien a sus armas, los arcos y las ballestas Así que pónganse en descanso comandos porque el día de hoy veremos todos los tipos de arcos y ballestas que existen Aclaro que serán tanto las antiguas como las modernas ¡Comencemos! El arco simple o tradicional es la pieza más antigua que veremos en esta lista Remontándose a la humanidad antigua cuando nuestros antepasados empezaron a cazar con estas herramientas E incluso siendo visible en algunas tribus actuales que no tienen mucho contacto con la civilización Fabricados de una sola pieza de madera sólida no es de un tamaño ni muy grande ni muy corto dependiendo el tamaño promedio de la población local Tomando en cuenta también factores como la época y la cultura El ejemplo más claro y antiguo de esto son los arcos Holmegaard encontrados en los pantanos del norte de Europa Precisamente en Holmegaard en Dinamarca Datando aproximadamente del periodo mesolítico en el año 7000 antes de nuestra era Aunque el uso de estas herramientas se remonta a más de aproximadamente 70.000 años De hecho si tú tomas una rama ligeramente curveada y le sujetas una cuerda tensora Precisamente estarías creando un arco simple Hombre crear arco, hombre ser feliz El arco largo es una de las primeras evoluciones del arco simple Nuestros antepasados se dieron cuenta que al hacer más grande el artefacto se podía lograr un disparo más lejano El ejemplo más antiguo que tenemos de esto es el arco encontrado en la famosa momia Otis Una momia de aproximadamente 5300 años de edad encontrada en los Alpes de Otzal Tien poseía un arco de 1.82 metros Y claro también se encontraron bastante presentes durante gran parte de la edad media europea Se puede considerar un arco largo a aquellos que tengan un tamaño promedio entre 1.5 a 2.5 metros Centímetros más, centímetros menos Pero a grandes rasgos que sea más alto que un chapaneco promedio Y suelen estar fabricados de una sola pieza de madera Aunque también se puede fabricar de varias láminas de madera semiflexible Poseyendo una curva no muy pronunciada para maximizar la fuerza que se puede aplicar al tensarlo Todas estas características lo volvieron en el arma a distancia por excelencia Tanto para cazadores como por arqueros militares Y por si te lo preguntas su tamaño no es un gran inconveniente Ya que al empuñarlo este se levantaba lo suficiente para no tocar el piso O podía dispararse ligeramente ladeado sin problema Con sus primeros registros históricos datando de hace aproximadamente 2800 años en Asiria Los arcos recurvos son una de las formas más populares para maximizar la potencia de estas armas Sin involucrar demasiado sus dimensiones Siendo caracterizados por sus extremidades que se curvan hacia afuera a manera de cuernos Justo como los que te puso tu ex Esta forma permite almacenar más energía en el cuerpo y transferir más de ella a la flecha a la hora de disparar Capaces de superar a los arcos largos con herramientas de menor tamaño Lo que era perfecto para ser transportados dentro de edificios o utilizarse en ambientes boscosos con matorrales Fabricado y utilizado por muchas culturas como los persas, griegos, búlgaros, unos, humanos, coreanos y chinos, entre muchas más Los arcos cortos son la alternativa chiquita para ser utilizados y transportados en interiores o a caballo Y tanto este como su antónimo, el arco largo, pueden venir en configuración recurva o combinado con alguna de las variantes siguientes Un arco corto puede considerarse cualquiera que mida menos de 1.5 metros Aunque su tamaño funcional no suele ser menor a 80 centímetros Presentando una curva más pronunciada para almacenar más energía en un cuerpo más pequeño Su tamaño compacto brinda menos potencia y alcance efectivo Pero también podía ser más fácil de dominar para realizar disparos rápidos consecutivos Considerado como un arco perfecto para cazadores y nómadas Quizá no siendo capaz de derribar un alce, un puma o un oso Pero si conejos, zorros, lobos y aves con relativa facilidad El arco compuesto tradicional como su nombre lo dice es bastante tradicional Como su nombre lo dice está fabricado a partir de varias partes en vez de una sola pieza sólida de madera O incluso varias láminas conjuntas Usualmente su núcleo estaba fabricado de madera Reforzando con cuerno la cara inferior y las puntas Con la cara exterior reforzada con tendones para aportar más elasticidad Y más energía cuando este se destensara al soltarlo Además su forma solía terminar con puntas recurvas Proporcionando aún más energía a las flechas Y no era de un tamaño tan grande como los arcos largos o recurvos más tradicionales Perfectos para ser utilizados a pie o a caballo Con sus primeros antecedentes detectados en Asia Oriental Hace aproximadamente 4.000 años Pero extendiéndose rápidamente al resto del continente asiático y africano Pero fabricar estas madres no era rápido, fácil ni barato Lo que reducía su popularización pero no al nivel de volverlo piezas de lujo o paranobles Cazadores y granjeros podían poseer uno Pero era como llegar a tu casa color menta con una pantalla plana gigante Llama la atención El arco de poleas nacido en 1996 es el arco más moderno de esta lista Implementando dispositivos mecánicos para aprovechar las propiedades de los arcos recurvos Intercambiando las puntas que miran hacia el exterior Por un sistema de poleas que facilita enormemente el tensar la cuerda Además de poder cargarla con mucha más fuerza aprovechando las palas y la estructura del arco Fabricado con materiales más modernos Ya sean alaciones de fibra de carbón o metálicas Usualmente utilizando aluminio Estas armas pese a su aparatosa apariencia Son la pieza más sencilla para aprender a disparar un arco Si intentas disparar un arco tradicional de madera Ya sea curvo o compuesto Pese a su excelente fabricación El mantener la cuerda tensa Es una tarea agotadora Lo que puede hacerte perder precisión Pero en un arco de poleas esto no pasa Ya que tirar de la cuerda no genera casi nada de resistencia Además que la mayoría de estos dispositivos poseen la opción de configurarlo a tu gusto Variando la tensión de la cuerda La distancia de apertura Los kilogramos de presión máximos y mínimos que puede utilizar Afectando eso también a la energía que va a utilizar Básicamente un Terrenator hecho arco Terrenator El coche más poderoso que ha existido Con tracción 4x4 y 2 turbomotores Capaz de adaptarse a diferentes situaciones Quiero agregar que esta clase de armas llamadas arcos de polea También suelen ser llamadas como arcos compuestos Pero no debemos confundirlo con el arco compuesto tradicional que vimos hace un momento Solo que este cuando fue patentado, presentado y posteriormente vendido al público Se vendió con los dos nombres Que porque el nombre de arco de polea era muy intimidante para el público Que se le dice arco compuesto porque tiene varias partes para crearlo Que en realidad se llama arco de levas y poleas con cable Tú dile como quieras Estoy seguro de todos modos que llegarán cientos de expertos a los comentarios Que nos darán una larga y educada explicación sobre por qué el nombre que ellos utilizan es correcto Y los demás no Los arcos reflex son una variante de los arcos recurvos Ligeramente más pequeños y fabricados con una alta tensión Cuando no están encordados, su cuerpo permanece en una forma de C muy cerrada hacia afuera Y al colocarle la cuerda tensora, este toma su forma tradicional La tensión en sus cuerpos era tan alta que para lograr encordarlos A veces era necesario utilizar herramienta especializada Aunque no eran muy comunes debido a sus materiales de alta calidad Y delicada mano de obra para construir uno El arco longitudinal, también conocido como el arco plano, es muy similar al arco largo Sin embargo, este ha demostrado su superioridad por un mejor aprovechamiento de energía en su cuerpo Con pequeñas modificaciones Con extremidades más anchas y redondeadas que culminaban en un centro en forma de 2D Dándole esta peculiar empuñadura Además, sus palas no se vuelven más delgadas paulatinamente llegan a la punta Sino que tienen la forma de un largo rectángulo Que puede o no afinarse justo hasta el final Forma requerida para no romperse con el almacenamiento de energía adicional Con este video cuando digo Oh, es que esta arma almacena más energía para disparar Siento que estoy hablando de láser Spartan de Halo, una madre así Un arco mongol no es un arco que está mongolito Sino los arcos de los poderosos mongoles Un arma icónica que podemos asociar a fieros arqueros bien entrenados El arco mongol tradicional es una combinación de diferentes variantes Pero también una pieza original por sí misma Aunque podríamos decir que es un arco corto recurvo compuesto Esta cosa era el Scar H del imperio mongol Que después evolucionó para convertirse en el arco manchú El cual llegó desde Manchuria hasta China y Mongolia Y que fue perfeccionado por las tropas con técnicas y materiales de fabricación local Con un tamaño más grande y puntas más pronunciadas para dar más potencia Era capaz de disparar grandes y pesadas flechas capaces de atravesar armaduras El menchú podía almacenar tanta energía que tensarlo con los dedos era demasiado agotador Así que se le colocaba un anillo en su cuerda tensora para dispararlo con más facilidad No por nada los arcos eran el arma principal de los soldados mongoles Usualmente siempre cargando dos Un menchú más largo para el combate a larga distancia Y un arco mongol más tradicional y pequeño para uso a caballo La ballesta, nacida aproximadamente en el siglo V antes de nuestra era en la antigua China Es una invención que revolucionó la arquería completamente Con un dispositivo que permitía simplificar el disparo de las flechas o ahora virotes Ayudar con la puntería, facilitar la recarga y evitar el agotamiento de mantener tensada la cuerda Estas ventajas permitirían realizar ataques a distancia con menos soldados Y soldados que no requerían un entrenamiento tan exhaustivo Ya no tenías que practicar meses o años para disparar un arco Sino que unas semanas de práctica con ballesta era más que suficiente para aprender a utilizarla de manera eficiente Las ballestas fueron tan populares que incluso están ahora presentes en nuestra época Con dispositivos de disparo más cómodos asemejándolos a un arma de fuego Pero todos siguen la misma premisa Para utilizarla de manera adecuada debes tensar su cuerda con las manos O el dispositivo de palanca que te ayude con esto Colocar el proyectil, apuntar y disparar Así de fácil Aunque se ha discutido desde siempre que una ballesta puede o no tener menos o más fuerza que un arco Lo que la volvería inferior o superior Nah, discusiones de gente pendeja En la actualidad las ballestas siguen siendo ampliamente utilizadas para tiro recreativo, tiro deportivo y sobre todo cacería Implementando técnicas más modernas en su forma Mecanismos de disparo y materiales de alta resistencia basados en fibra de carbono y aluminio Así como los arcos, las ballestas podían mejorarse con modificaciones en sus palas Dando origen a las ballestas recurvas en el siglo XIV durante finales de la Edad Media Europea Y así como el arco recurvo está cuenta con unas puntas hacia afuera Permitiendo almacenar más energía antes de destensarse Lo que permitía alcanzar distancias más largas y disparar virotes más pesados Causando heridas más graves o perforando armaduras Arbalestas Puede que en algún momento hayas escuchado el nombre o el término arbalesta Pensando que quizás solo era un modismo para llamar a una ballesta más grande o algo por el estilo Pero la realidad es que las arbalestas nacidas durante el siglo X de la Edad Media Europea Fueron una mejora tecnológica enorme sobre el diseño original de las ballestas chinas Con un cuerpo mucho más voluminoso y un arco de metal bastante grueso De hecho para tensar su cuerda no se podían utilizar las manos Sino que tenían un pequeño motor de torsión con manivelas Similar al que utiliza la maquinaria de asedio Era un arma tan efectiva que podía atravesar armaduras con sus virotes casi como si fueran balas No por nada su distancia efectiva máxima rondaba los 500 metros Y así como los arcos y las ballestas también tuvo variantes recurvas Como también mejoras y evolución en su sistema de torsión para utilizar engranajes Lo que la volvía más fácil de fabricar y de utilizar Las ballestas y arbalestas de asedio eran grandes dispositivos catalogados como maquinaria de guerra Con sus primeros antecedentes remontándose al siglo VI antes de nuestra era en Grecia Idea rápidamente popularizada al resto de Europa Una ballesta de asedio podía utilizarse tanto para atacar o defender fortalezas Siendo transportadas en carretas y usualmente colocándole ruedas en la parte inferior Armada en el campo de batalla o colocada en los muros de una ciudad Por su gran tamaño sería imposible tensar la cuerda con tus manos Así que para recargarlas era necesario un motor de torsión auxiliado de una palanca Tecnología utilizada en distintos tipos de catapultas Y requería ser operada por varios hombres para hacerla funcionar de manera eficiente Como imaginarás las flechas y dardos que disparaban estas armas eran enormes Pudiendo atravesar y empalar a un soldado con armadura con suma facilidad Pero también se podía utilizar para disparar rocas, esferas de metal Y cualquier objeto que más o menos cupiera la ranura de disparo Las ballestas de asedio fueron un arma popular desde su creación hasta el siglo XV Pero empezaron a desaparecer con la llegada de la pólvora a Europa Las ballestas de repetición, también llamadas Chugnu Fueron las armas semiautomáticas de la antigua China Apareciendo durante la guerra de los reinos combatientes entre el año 475 y 221 antes de nuestra era Esta es constante una caja de almacenamiento de proyectiles en la parte superior del arma Que podía guardar entre 5 y 10 dardos Y un sistema de palanca que permite recoger un proyectil luego de disparar A la vez que tensar la cuerda de disparo Culminando en un clic que cierra el mecanismo disparando el virote que se había recogido Para después volver a empujar la palanca y recoger otro proyectil Este diseño permitía una abrumadora cadencia de fuego de entre 21 a 30 disparos por minuto Lo que en compañía de varios ballesteros juntos se traducía en una ráfaga continua de proyectiles Volviendo los armas defensivas formidables o para atender emboscadas Aunque su diseño y la manera en la que la cuerda se tensaba también otorgaba menor cantidad de energía O sea menos alcance y penetración Desapareciendo paulatinamente en el siglo XVI con la aparición de las armas de fuego Sin embargo en la actualidad existen varios diseños de ballestas de repetición modernos Con materiales más resistentes y una configuración que les permite una personalización bastante similar a la de un arma de fuego Siendo ampliamente utilizadas para cacería pero también para tiro deportivo y recreativo Implementando los clásicos almacenamientos de munición en la parte superior Pero también con diseños más modernos con un cargador lateral Así como los arcos de poleas también llamados arcos compuestos Tenemos las ballestas compuestas Implementando sistemas de poleas, cables y levas para maximizar enormemente la energía del proyectil Aunado a lo fácil que es manipular una ballesta Pudiendo apuntar como si fuera un arma de fuego moderna con una culata Un disparador moderno tipo pistola y un guardamanos orgánico tipo rifle Los arcos de polea usualmente vienen acompañados con una mira de hierro sin aumento Para calcular la caída del proyectil Pero también se le pueden colocar miras estilo reflex especializadas para arquería Mientras que a las ballestas compuestas se le puede colocar accesorios más propios de las armas de fuego Como linterna, láser, empuñadura y también miras reflex holográficas y de aumento telescópico más general Obviamente ajustadas a la distancia aproximada del objetivo con relación a la caída del proyectil Pero también existen miras modernas y electrónicas especializadas para ballesta Mostrando los puntos de impacto que tendría el proyectil a diferentes distancias Es más, tengo una duda Entre un arco de poleas y una ballesta compuesta, ¿cuál elegirías? Ambos son fáciles de disparar Además, y como los arcos compuestos, se puede realizar una enorme personalización en el libraje que puede cargar la cuerda antes de disparar Junto con el ajuste de tamaño con relación al hombro con la culata Pudiendo disparar distintos tipos de virotes a diferentes distancias Cuidando también la integridad del arma y de los proyectiles Y por último la ballesta pistola O pistoliesta O ballestola Y no, no es una ballesta con una pistola pegada Sino que es un rediseño portátil para ser utilizado con una mano Nuevamente sus orígenes se remontan a la antigua China Donde criminales utilizaban ballestas a una mano para robar a las personas Sin embargo, su popularización apareció junto con las armas de fuego Siendo un arma de estatus social y para cacería de animales pequeños He ahí que tengan tanto parecido con los mosquetes antiguos Pero llegando a la actualidad las ballestas pistolas se han popularizado como juguetes para adultos Ya sea para uso recreativo o tiro deportivo Para cacería de animales pequeños como aves y ardillas E incluso se pueden considerar como arma de defensa personal Y claro, con la gran cantidad de fabricantes y marcas Podemos encontrar también ballestas pistolas de poleas, recurvas Además de ser más baratas que las ballestas a dos manos Pero con la notable desventaja de un menor alcance efectivo Y poder de penetración por su pequeño tamaño Vaya, este viaje estuvo muy interesante pero el video ya se va a acabar ¿Cuál de las piezas que vimos te gustó más? Personalmente yo prefiero la arbalesta Es como un fusil de asalto de la edad media Pero bueno gente, hasta aquí dejaremos el video el día de hoy Si te quedó alguna duda déjame en los comentarios y yo la contestaré con todo gusto Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas información táctica, memes y fotos de perritos Y mi enlace a la plataforma morada Donde actualmente me estoy pasando todos los Gears of War en locura uno tras otro Por favor ayúdenme, esto me hace daño Le mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal Quienes me apoyan para realizar este contenido más fácilmente Si tú también deseas apoyarme de manera más directa Solo da click en el botón de unirse al lado del botón de la suscripción Y se parte de la tropa Yo soy Sierra y me despido No